La señora es una senadora, hablemos que había casi 70 diputados, si cada diputado se empieza a meter 25.000 y 30.000 euros, empezamos a sumar. A mí me parece fenomenal para que la gente le llegue estas cosas y sepan que son una panda de golfos como no hay otros, pero eso no es más que el chocolate del loro. Lo importante, por ejemplo, es que el señor Iglesias ha sido llamado por la Corte Suprema de Ecuador para ir a declarar a Ecuador sobre el dinero que ha recibido ahí y el gobierno de España ha dicho que no va, punto. Y se ha quedado más ancho que largo. Entonces, hombre, ¿cómo van a decirle al gobierno belga o al gobierno alemán que traigan al criminal de Puigdemont, lo traigan a España, si a los criminales nuestros no los dejamos ir a declarar? Y este es el tema. Y yo ahí la única esperanza, lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, la única esperanza que tengo, bueno, y después de lo que ocurrió el miércoles, del debate de Biden y de Trump, yo creo que Trump va a arrasar en las elecciones, y entonces será cuando el fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, que tiene encima de la mesa los dosiers de la DEA sobre el tráfico que han tenido el señor Monedero, el señor Iglesias, el otro, el Trotsky este de las gafitas del Más Madrid y demás hermanos mártires y la propia gente del Partido Socialista, y cómo se han lucrado de gigantescas cantidades de dinero, gigantescas cantidades de dinero, porque ahí estamos hablando de millones de dólares, de millones y millones de dólares, y el que hiciera contra ellos, diera una orden internacional de busca y captura, como la que ha emitido contra Maduro y contra los principales altos cargos de Maduro. Entonces, esto sí que sería verdaderamente importante, pero ya ves lo que está haciendo el Gobierno de España, y bueno, y ya la última, aunque no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver de rechazo, el que ha mandado a Josep Borrell, a Josep Borrell como representante de exterior de la Unión Europea, hacerle una propuesta infecta a Maduro, que él solo se ha reunido con Sánchez para presentar esta propuesta infecta, y han reaccionado decenas y decenas y decenas de altos dignatarios políticos de Latinoamérica, le han mandado una carta pidiéndole la cabeza de Josep Borrell, que es de vergüenza lo que este tío ha hecho, yendo a intentar blanquear las elecciones venezolanas, que manda narices. Y esto lo han hecho. Estas son las cosas verdaderamente gordas. Lo que ha hecho Borrell, vamos, es de cárcel, yo espero que esta carta que han mandado los políticos latinoamericanos acabe costándole un disgusto muy, muy serio. Se la han mandado a Van der Leyen, la presidenta de la Comisión, y al presidente del Consejo de Europa.